vaya entonces estamos en otro vídeo más vaya 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 como están decirle cómo están decirle a mí mira vení por acá miramos yo traía la maybellín y la quito de ahí el mono mira y se me subió encima y aquí me agarraba no me lo dejaba me quiere y hasta que la quita verdad que usted me quiere verdad que si me quiere mire pues verdad que usted me quiere mí en caso tata no quiero pero si me quiere verdad mi vieja ven miren por distrito mi viejo ven miren me lo que si me quiere mañana lo vamos a bañarlo vamos ya puedo caminar entonces este vídeo más espero que les guste esta serie de vídeos por favor como siempre se los pedimos de todo corazón no se salten los anuncios recuerde que cuando salta de los anuncios nos ayuda un montonazo así de que ahora a qué venimos wendy venimos a nada más y nada menos que a celebrar un cumpleaños de año ok vamos a celebrar un cumpleaños de una personita miren que vamos a comer aquí oh camarones miren ve yo iba a juntar el juego y voy a ir solo porque al final aquí está bien húmedo la arena la arena para qué para qué para qué arroz y no viene en la cocinita pues y compraron carbón si a comer la que me agarró la bolsa mira ahí se dio por aquí también tenemos porque no vamos a hacer todos los caramones ajá collo carne y pollo pero aquí vamos a la vuelta todas las dos cosas oh ok abajo viene la carne oh ok entonces uy que brillo el de la carne no andamos bueno muchas y el agua mía que me hicieron esta es pues esta la acabo de sacar ya tengo un volado aquí aquí todavía siento que ando a gran pato mamacita mamacita mucha y la abuela ya se lo tomo la pastilla esta es la de encima mamacita veas tú si como la cuida de ver a que te la cago si salada Yo como no tengo, no me cuidaba. Me pusieron bien mal esas animalas, me hicieron una reacción bien mala. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a hacer la volada de... A la cosa ligosa, ¿cómo se llama? Ah, que tiene unas pencas verdes. Ah, sábila. Voy a hacerle eso, lo de la sábila con miel, dicen que eso es bien bueno. Ah, sí, estaba escuchando. Porque la papa no creo pasarla molida. La papa es muy fea. Sí, no quiero pasarla. Yo me acuerdo con la necesidad de la cara en una vez. Le pone miel. La papa. Y la curiosidad. No, o sea, ya licuada le pone miel. Volcanizarla. Ok. Y usted, Caro, de repente le dijeron vámonos. Sí. No, espéreme, le voy a explicar, lindura. Yo le iba a decir. Pero ella ayer vino aquí. Entonces dije yo, la guapa no va a querer ir, dije yo. ¿Cuántas veces va caro? Y me dice, llévenme preciosamente. No me llevó. No me llevó. A mí me puso, no me llevó. Y le dije yo, no. Le dijo la Wendy. Y después le dije yo. Yo no le quise decir nada porque dijo, yo pensé que tenía familia ayer, la Caro, en la casa de ella. Que no. Que me puso un muchacho allí en el carro que no lo tuviera. Y me lo preen la Jamie. Y por favor. No lo conocí. Ay, como yo me llené la jeta que me llevan ahí. Ay, me estaba aguantando una mañana que fuera. ¿Y temprano, Caro y temprano vinieron aquí? No. Nosotros tras mediodía íbamos aquí. No, y no las 11 y algo pasamos pues. ¿Dónde? No estaba yo pues. Le regalamos de las tortillas. Oh. Si le regalamos para mí. Nosotros, estaba al sol, venimos, nos bajamos y le dijimos a comer. Miren muchas, disculpen una pregunta y la metidencia. ¿Y qué pasó con las tortillas? Oh, las compraron. No, había helado. Ah, sí. Yo me acuerdo que sí. La chucha traía helado. Ay, hermosa. Nosotros venimos a, nada más y nada menos que celebrar un cumpleaños de una suscriptora. El mío. O sea, lo has hecho suscriptora. O la carita no cumpleaños. Ay. ¿Vos ha hecho el año de octubre? Sí. 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 Venimos a celebrar el cumpleaños de... se llama... Ella dijo que quería que le celebrara mi cumpleaños, y pues venimos a disfrutar como en familia, y gracias, gracias también por querer compartir con nosotros esta gran hartada, dijo Mechito. Sí, saluditos, bendiciones. Saluditos, felicidades, traviesa. Felicidades. Y por favor, el otro mes sigue cumpliendo más años. Felicidades, traviesa. Que se ve, es bonito celebrar todos los meses. Cada mes, cada mes, así como se... Que puedes recordar cada mes que es el cumpleaños. ¿Dónde está? Dijo aquel. Aquí ve, aquí ve. Así que, pues lo podemos celebrar cada mes si usted dice, traviesa. No, hombre. No, 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 aquí es el cumpleaños de aquí ve. Es demasiada tecnología para nosotros. Ah, qué rico ese, mira. Qué rico ese, mira. Le damos muerte ya. Yo creo, ajá, yo creo que este lo vamos a comer antes de la comida. Tendría que ser antes. Yo, eso sí, no quise comprar velas porque... Son muchos de diciembre. Ajá, son muchos. Son muchos de diciembre. No, son poquitos, son 22 años. Ah, ok. Son 22 años los que va a cumplir la... Mira, salta a vivo. A mí me gusta cuando tenemos 100 suscriptores jóvenes. A este, a este, a este pasteles tenemos que estar virotes aquí porque no, no va a terminar. Sí, porque a este se le va a guardar rápido. Es de, es de, de, de sorvete va. Sí, de chocolate. No sé si estaría de acuerdo que metamos la cara a la Wendy en vez de ella. Ajá. No, 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 si queremos comer pastel. A ver, la guambo... No, pero que no la temule primero. Hacemos, la señora. Ah, sí, sí, sí. Ella dijo que una persona le había prometido que le iba a cantar para su cumpleaños en un en vivo. Yo le voy a cantar travesa ahorita no. Ajá, ella me dijo. Ah, ok. Pero vámonos para allá porque para que se baje la nieta. Sí, vamos a los bajos. ¿Ya vas a pasar por allá? Yo aquí voy a ir a las velas simbólicamente, digamos. Se va a caer. Un jonequito se captó. Este es muy liso. No, pero una vela por cada año son... ¡Ay, qué grandito! ¿Tú cómo vas a...? Son 40 velas. ¡Ay, qué grandito está! Sí, muchachos, estamos... ¿Está bichas a suscriptores o qué? Sí, está bien lisa. ¿Qué está poniendo aquel volante de las papas ahí? Está bien, 10 ojo. Bueno, dijo Miguelito. ¿Qué está poniendo las papas? Poniendo el bebé también. Pero a mí todavía no, porque yo 19 tengo. ¡Ay! ¿Dónde va a bañarse? Sí, no, 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 no. ¡Dónde va a bañarse! ¿Dónde va a bañarse? 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 ¡Dónde va a bañarse! ¡Dónde va a bañarse! Vamos a cantarle porque ella dijo que quería que mi mamá le cantara y mi mamá le había prometido en un en vivo. ¡Ah! Ok. Y también... ¿Y el carácter te está prometiendo eso? Sí, no lo voy a... ¿Los alabanza? ¡Más allá del sol! 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 También mandó el dinero para esto y sobró y me dijo que se lo diera a mami. ¡Ah! Gracias traviesa, traviesita muchas gracias, que Dios me le bendiga siempre. Bendiciones hoy en el día de su cumpleaños, un gran día para usted y para nosotros también. Porque miren, por el cumpleaños estamos aquí gozando de esta frescura, de esta tabucana. Bien sabroso está aquí, bien rico. Gracias por estar con nosotros, que Dios me le bendiga, ahorita le vamos a cantar. Me siento por un cumpleaños Y pronto va a venir Pronto va a venir Ya la vamos a traer Que hundir Ya la conozco Pues entonces Feliz cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Traviesa Cumpleaños Feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Esa mamá es Esa mamá es Muchas bendiciones para usted y su familia En este día tan especial Gracias, gracias por estar con nosotros Baila Damián dice que no es mi mamá Dice Damián Y esa loca era mi mamá Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Damián Cumpleaños 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 Nunca Una corona Yo odio y en el cuarto no puede estar este bien de toque vaya entonces este feliz cumpleaños y para la compañera la muerte es la culebra y usted dice la muerte no le hace daño que aproveche vaneca